Sí, gracias, buen día Ángel, gracias por venir. Sí, estamos en una nueva salida para Itatí ahora el 26 de junio, el domingo 26 de junio para pasar el día en Itatí. Un lindo viaje que nos pide siempre todos los años la gente devota de la Virgen. Y sí, estamos saliendo el sábado por la noche, llegando a medianoche, para estar el domingo hasta las 2, 3 de la tarde en la Basílica. Recorre la Basílica, Misa, la Costanera de Itatí, que es muy linda. Y después del mediodía estamos regresando por la Costanera de Corrientes. Bien, la gente, ¿cómo puede empezar a realizar la reserva, Miguel? Como siempre, se tiene que acercar por acá a una llamadita de teléfono, si tiene alguna duda, para hacer la reserva, con sus DNI y una seña de un 30% para tener su lugar. Las modalidades de pago, ¿cuáles son, Miguel? Las modalidades, seguimos como siempre, Bicetera Santa Fe, tenemos todos los días nosotros Bicetera Santa Fe, tarjeta de crédito, de débito, transferencia, siempre cuando decimos, es charlable. ¿Los horarios que están trabajando siguen siendo los mismos? Los mismos horarios, estamos de 8 a 12 y de 16 a 20, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 12. Pero como siempre decimos, nos adaptamos al cliente, al amigo, dice, sale a las 12 de trabajar, nosotros vamos a estar esperándolo acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!